Tocache se prepara este miércoles 22 de abril inicia el nuevo mercado de emergencia 2020 el mercado de productores y mayoristas donde podrá encontrar diversos productos como verduras frutas tubérculos productos lácteos peces gallinas cuyes carnes y mucho mucho más a precios súper cómodos te esperamos este miércoles 22 desde las 5 de la mañana en el centro cultural girón amazonas cuadra 7 hasta las 12 del mediodía no te olvides de traer tu mascarilla está prohibido el ingreso de niños mercado de emergencia 2020 te esperamos el mercado de productores y mayoristas organiza municipalidad provincial de Tocache juntos podemos vencer el COVID-19